¿Cuáles son los indocumentados que dejaría fuera la reforma migratoria de Joe Biden? Porque ya hay una lista, ya están diciendo quién va a quedar fuera de todo esto y yo pienso que es muy importante que nuestra comunidad se entere de inmediato para que empiecen a hacer y tomar pasos esenciales para que no vayan a estar en esta lista, Ricardo. Así es, Tony, y por eso hay que poner mucha atención a estos tipos de personas que pueden quedar fuera y también a las recomendaciones que nosotros siempre les damos para que nos podamos formar en una posible reforma migratoria que cada día se ve más claro el panorama y también para nuestras personas que de repente ahí como que nos tiran que no, que a lo mejor esto no va a suceder, que siempre han dicho lo mismo, pues los indicios son cada vez más, Tony, de que todo esto puede suceder y nosotros tenemos que hacer lo correcto, hay que prepararnos. Esta información que damos ahorita es bien importante para que le pongan atención. Es bien importante, o sea, te tienes que enterar porque aunque, como dice Ricardo, hay gente que está escéptica, no nos van a dar nada, es mentira, eso siempre dicen. Bueno, ahorita ya se está viendo más claro y probablemente las chanzas de que agarremos una reforma migratoria son del 100%. ¿Qué vas a hacer si llega la reforma migratoria y no te preparaste? O sea, eso es lo que tienes que pensar, no pensar, no, no la van a dar, pensar qué vas a hacer para prepararte en este momento. El comunicado dice así, el camino a la ciudadanía que propone el proyecto contempla varias condicionantes. Hay cuatro tipos de inmigrantes indocumentados que no podrán aplicar por la residencia permanente y luego la ciudadanía si el Congreso aprueba la reforma migratoria del presidente Joe Biden, queriendo decir que ni tan siquiera van a llegar al permiso de trabajo. Asesores de la Casa Blanca indicaron que todos los aplicantes deberán aprobar de entrada la revisión de historial criminal y otros procesos de escrutinio de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración USCIS, ante la cual se solicitará la Green Card. El documento de la America's Citizen Act of 2021, así se llama, Ley de Ciudadanía de Estados Unidos del 2021, dado a conocer este jueves, ya lo dieron a conocer este jueves, por congresistas demócratas. O sea, lo dieron a conocer hoy mismo, ¿verdad, Ricardo? Sí, así es, el día de hoy, Tony. El día de hoy lo dieron a conocer. Esto me pone a mí muy contento, me crea emoción, porque digo, esto está caminando, esto está caminando y tenemos que poner de nuestra parte. Si el gobierno está diciendo y nos están dando las reglas de lo que esto va a consistir, hay que empezar a poner atención y hay que empezar a hacer las cosas que nos están dictando aquí, que les voy a decir que tienen que hacer, ¿eh? Hasta ahí, Tony. Pero lo que me llama la atención, lo primero que dijiste es, de entrada, la revisión de los récords criminales. Sí, y para allá voy, para allá voy, porque son varios pasos, son varios pasos los que se van a tener que cumplir, y si ellos están diciendo eso, Ricardo, de que la revisión va a ser esencial para calificar, ahorita les vamos a decir qué hacer. Ella dice, Linda Sánchez de California, que es la representante aquí en California, dice, soy hija de padres inmigrantes de México, esto es personal para mí, qué bueno, ¿eh? He dedicado mi carrera a construir un sistema de inmigración que permita a las personas vivir sin miedo, expresó Sánchez en conferencia de prensa sobre el proyecto, pero aquí les dice también, en ese sentido, las personas que no podrán ser beneficiadas, pongan mucho ojo, hagan sus preguntas, por favor, mucho ojo. Las personas que no podrán ser beneficiadas son, uno, récord criminal, aquellas que tengan un récord criminal o cualquier otra falta que se apegue al buen carácter moral, o sea, que no sea de buen carácter moral. Número dos, ahorita vamos a ir escrutinando cada una. Número dos, salida de Estados Unidos. La persona salió de los Estados Unidos mientras estaba sujeta a una orden de exclusión, deportación, revocación o salida voluntaria. Número tres, presencia. Si el inmigrante está fuera de los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2021, claro está que no va a tener ningún alivio. Inclusive están diciendo que tiene que tener una presencia de cinco años aquí en Estados Unidos. Y la cuatro, número cuatro, reingreso, reingresar como indocumentado al país. Pero esta es buena noticia. Después del 1 de enero del 2021. O sea, imagínense que eso da muchas chanzas a nuestra gente que entró ilegalmente al país antes del 1 de enero de 2021 van a tener muchas chanzas. Pero esto todo nos lleva a la número uno, la revisión de récords criminales. Aquí ellos están diciendo, y lo dijeron muy bien aquí, que aquellas personas que tengan un récord criminal o cualquier otra falta que se apelle al buen carácter moral no serán calificados. Queriendo decir que si no tienen buen carácter moral en cuestión de crímenes, en cuestión de portarse bien aquí en el país, en cuestión de muchas cosas, no los van a calificar para la reforma migratoria. Y si eso llegara a pasar, vas a quedar una vez más como indocumentado. Y no sabemos los planes para las personas que no califiquen. Podría ser tan grave como que si metiste documentación o no calificaste, te deporten en ese momento. No sabemos. Pero ahorita es momento de prevención, como lo hemos dicho mil veces. Tú te empiezas a prevenir en este momento y vas a resultar ganador, vas a resultar ganadora de que te puedas formar en esas filas y poder ver lo que vas a hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de que ellos te revisen tus récords criminales es los tienes que revisar tú, Ricardo, primero, más que nada. Así es, Tony, porque nosotros mismos vamos a comenzar a crear nuestro propio file. O sea, vamos a comenzar nuestro propio caso nosotros mismos. ¿Cómo? Con esa revisión de récord criminal. Y como tú lo mencionas en otras ocasiones, Tony, no necesariamente es porque seas un criminal. Porque el récord criminal consiste en que tal vez hayas tenido una violencia doméstica, tickets que no pagaste, si tenías orden de arresto, algún DUI, todo ese tipo de crímenes que aparecen en tu récord criminal. Entonces hay que revisar todo eso para ver exactamente cómo nos ve el país. Porque una vez más, yo sigo insistiendo, Tony, mucha de nuestra gente está confundida de que el hecho de que pagaron ciertas cosas ya no debe nada. Pero recordemos que este es un trámite migratorio y muchos de esos que mencionó ahorita tienen consecuencias migratorias. Entonces hay que revisar todo eso para en la hora de que primeramente Dios cede esta reforma, vamos con el abogado primero antes de hacer la petición y que él nos diga qué es lo que tenemos que hacer para que no tenga consecuencias migratorias. Entonces aquí el paso número uno es nosotros mismos comenzar ya nuestro caso en cuestión cómo hacer esa revisión de récords criminales. Y déjame enfatizar qué quieres decir con empezar nuestro caso. No quiere decir que vas a empezar un caso con un abogado ni nada de eso, porque todavía no hay formas, todavía no está anunciado de que ya puedes empezar a calificar. Lo que quiere decir, Ricardo, es que tienes que empezar tu propio archivo, vamos a decirle así, tu propio archivo de prevención. Ahorita voy a saludar, aquí tengo a Vilma Montano, ¿cómo estás? Guadalupe Méndez. Laurita Asensio, ¿cómo estás, Laurita? Cristina Ramos. Pablo Mota, ¿cómo estás, canijo? Guadalupe Méndez. Claudia Montes, un saludote. Cecilia Mayoral, un saludote a todos ustedes. Ya tengo acá también preguntas. Claudia Errarte. Yeren y Angélica Sánchez, un saludote. César Cruz dice, Tony, mira, si no pasó DAPA, ¿tú crees que haya alguna reforma migratoria de la verdad? Yo no creo nada. César, así hay mucha gente como tú que no creen, pero lo que estamos diciendo en este momento es crucial. Y si escuchaste lo que acabo de leer, tú estarás viendo que ya están trabajando en algo muy concreto. Antes que prometían una reforma migratoria, ni le hacían caso. Llegaba a ciertos puntos y ya la gente hasta se olvidaba. Inclusive el gobierno se olvidaba. Ahorita le están poniendo mucho énfasis y esas son señales muy buenas. Elbi Ortega, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Claudia Errarte, todos los que se están poniendo aquí, Medren Jaramillo, Tony, si hay Al hizo una bancarrota, no creo que una bancarrota te vaya a afectar para una reforma migratoria. Lógico, hiciste lo correcto. Una persona que hace una bancarrota está haciendo lo correcto bajo las leyes de Estados Unidos. Lo incorrecto sería tener mal crédito. Y sabemos que ahorita hay una ley que no le permite a una persona aplicar, pienso yo que para la residencia legal, si no me equivoco, que tenga mal crédito. Pero hay que arreglar todo eso de antemano, porque si esa regla va a pasar a la reforma migratoria, también hay que demostrar que tenemos buen crédito en el sentido que les voy a decir a ustedes, no en el sentido que ustedes creen de tener crédito con un seguro social falso. Para allá voy. Pero mira, en el primero, récord criminal. Ellos dicen que te van a revisar tus antecedentes penales, tus récords criminales. Claro está, cuando salgan todas estas formas, se abre todo, te van a sacar tus huellas ellos. Ellos van a revisar tus récords criminales. Pero si tú te esperas a que ellos lo revisen, es un error. Es un error que te podría costar mucho. En cambio, tú de antemano ya revisa tus antecedentes penales. ¿Dónde voy, Tony? ¿Qué hago? Se los he dicho, el número está en pantalla. Y en cuanto digo el número está en pantalla, mucha gente empieza a llamar. No te preocupes si llamas y las líneas están ocupadas o suena y suena porque están en las demás llamadas y te estamos poniendo en queue, así se le llama en inglés. Vamos a llegar a ti. Si no, de todas maneras, si tú cuelgas tu teléfono, quedó marcado y te vamos a regresar la llamada y te vamos a dar la información. No es para empujarte a hacer nada, sino para darle información. Pero, ¿qué aparece en estos récords criminales principalmente? ¿Qué es lo que tú tienes que pelear? Primeramente, los crímenes que podrían aparecer, pero también aparece el seguro social falso que has estado ocupando, utilizando y no puedes seguir con el seguro social falso, Ricardo. Tony, y también lo que estás mencionando ahorita de las llamadas, no importa de qué parte nos estás viendo ahorita porque sí hemos visto que nos están viendo de todo Estados Unidos y piensan que a lo mejor no les podemos ayudar porque están en otro estado. Tú no te preocupes, en cualquier estado que estés aquí en lo que viene siendo Estados Unidos, te podemos ayudar a hacer esa verificación de récord criminal. Exacto. Ahora, por acá hay muchas preguntas también de crédito. Por ejemplo, Rocío Martínez dice, hola Tony, ¿afectan las colecciones de clínicas médicas hospitales? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos, pero lo mejor será arreglarlas, negociarlas. Por acá me dice Pablo Daniel Rodríguez. Pablito, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Tony, ¿qué tan cierto es que hay que van a dejar entrar a más de 21 mil personas en la frontera de Texas? Por lo que yo tenía entendido eran 25 mil y parece ser que sí o ya las dejaron entrar o las van a dejar entrar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso porque en realidad hay que ver lo que vamos a hacer. Ahora, ahí les va algo, ahí les va algo. Déjenme ver aquí. Mira, aquí dice Mariano Rivers, Mariano Rivers. Vamos a ver qué dice Mariano Rivers porque a mí me gusta leer también lo negativo. Él dice, este varo, este varo es muy charlatán, ¿no? Le creen, él quiere dinero porque creen que dice llamar, llamarme jaja para sacarle tu dinero. No caigan en estafas. Mariano Reyes, una de dos o es una persona que no está muy conocedora de todo lo que hablamos aquí y no cree que cosas malas le están pasando a nuestra gente o en realidad es una persona con documentos y no le importa la persona indocumentada. En cambio, a él le encanta, quizás a Mariano Rivers le encanta que la gente no escuche, que sigan oprimidos, que sigan como borreguitos, que no hagan nada para que no puedan hacer nada. Mariano, me gustaría que mejor investigaras un poco, Mariano Rivers, investigaras un poco y vieras cómo mejor me puedes mandar un mensaje que sea positivo y ayude a nuestra comunidad indocumentada, a guiarlos, a hacer las cosas bien, a que no sigan haciendo las cosas mal. Eso se vería bien en ti. No en un mensaje tan negativo como el que tienes de que supuestamente estamos aquí por dinero, no es por eso. Nuestra meta principal es ayudarte a ti y ahí tengo una prueba. Se los puse en un programa pasado, en un programa pasado. Mucha gente como Mariano Rivers dice, no le crean, eso de los seguros sociales no es cierto, no pasa nada, nunca nos van a hacer nada, si toda la gente está así. por favor, vámonos a la pantalla, por favor, como diría un amigo por ahí, la pantalla del pinolillo, ¿verdad? No sé si lo siguen. Fíjense, esta carta que les enseñé anteriormente es de una persona que está utilizando un seguro social falso y mucha gente piensa que eso no es cierto, que estas cosas no pasan. A esta persona le pedimos de favor que nos diera el permiso de pasar esta carta, claro está, ocultamos su nombre, pero quiero ustedes que vean lo que dice esta famosa carta que muchos no creen que les puede pasar, así como nos dice Mariano, que todo esto es mentira, que todo esto no es cierto. Bueno, esta carta primordialmente viene de un sheriff, puede venir de la oficina, pero hoy quieren un sheriff, se las voy a traducir, es de San Bernardino y dice, estamos conduciendo una investigación en un complejo, en una queja que hubo en contra tuyas y se la mandaron, ahí está marcado el nombre de una persona que se lo mandaron directamente a esa persona que es la persona que tiene documentos falsos a su dirección. ¿Saben dónde se encuentra Juana? Así se llama, dice, esta persona nos dijo que tú estás utilizando la identidad de otra persona, los documentos de otra persona para trabajar en Uber, Lyft y que has hecho crédito en varios departamentos. Te queremos notificar que estamos abriendo una investigación de robo de identidad bajo el código penal aquí en California, en San Bernardino, 530.5 para que lo busquen. Si es que no creen, cada código cambia por estado. Si te encontramos culpable, vamos a proceder a arrestarte inmediatamente. Ahora, tú que me estás viendo, tú que estás viendo esta carta, ¿tú crees que si le encuentras los documentos falsos a esta persona no la van a arrestar como le están diciendo ahí inmediatamente? Hagámoslo correcto, por favor. Gracias producción, hagámoslo correcto. Si quieren dejar esta carta atrás de mí, sería fantástico, pero hagámoslo correcto porque si nuestra gente no actúa en este momento y no tratan de salirse de problemas como esto que está sucediendo a Juan, entonces, ¿en qué vamos a quedar? ¿O vamos a ir por la reforma migratoria y nos vamos a ir por la avenida que nos dé el gobierno? ¿O vamos a seguir haciendo cosas que no tenemos que seguir haciendo porque gente como esta persona Reeves, ¿verdad? Nos manda a decir que solo la gente que les da información bien quieren su dinero. No. Vamos poniendo las cartas sobre la mesa también en eso porque Mariano Reeves yo creo que trabaja y si él trabaja yo creo que también está trabajando para percibir un salario o estará trabajando de gratis, Ricardo, y él lo hace por deporte. ¿Tú qué piensas? Mira, para Mariano Reeves yo pienso que este es una persona que como tú lo mencionas odia a nuestra gente porque este es un tipo de comentarios racistas en nuestra gente por la razón de que Ya va a ser Mariano Ríos ¿no? Mariano Ríos Exacto, a lo que voy o es una persona que tiene documentos o es una persona que se siente americano porque se cambia el apellido como tú lo acabas de mencionar ahorita y así hay muchos pues que como él a lo mejor puede ser Ríos y se siente Reeves pero realmente si es Ríos y tiene documentos por eso no le importa a nuestra gente entonces yo pienso que esos tipos de comentarios está bien que los hagan pero nuestra gente Tony que no tiene documentos no es tonta ellos mismos saben de que esto que se está viendo ahorita en este momento Tony se ve más claro que en otras ocasiones y gracias a que mucha de nuestra gente si está actuando no se están creyendo a este tipo de comentarios como el señor Rivers que hacen porque saben que son comentarios hacia nuestra misma gente entonces atacando atacando que bueno por nuestra gente de que hace omiso a este tipo de comentarios y ellos saben lo que realmente puede venir y si se están preparando entonces déjame decir algo aquí que está entrando urgente una persona que no quiere que digamos su nombre no lo vamos a decir yo pienso que ya borró su mensaje también dice que la agarraron en el puente cruzando con documentos falsos en el 98 que si eso este podría afectar bueno me gustaría que tomaras la ventaja porque hay muchos abogados que te podría decir que han ayudado a mucha gente con deportaciones e inclusive ese tipo de deportaciones y han hecho que no tengan ninguna validez ya que están aquí en el país o sea ver un abogado sería esencial pero antes de ir a ver ese abogado necesitas el récord migratorio yo te invito a que llames al teléfono que vamos a poner en pantalla en unos momentos para que de esa manera llames y obtengas tu récord migratorio una vez que te llegue se lo llevas un abogado de inmigración que también sepa de criminal y que te digan en qué forma pueden ayudarte con esa deportación sería lo mejor mil veces ahí les va si el primero es los récords criminales tenemos que revisar nuestros antecedentes penales los récords criminales los completos el departamento de justicia el FBI el migratorio ¿por qué? porque yo quiero saber que están limpiecitos si hay algo turbio me están diciendo que no voy a calificar para la reforma migratoria bueno se los lleva un abogado y que el abogado me diga oye ¿cómo bajamos esta felonía de valor? ¿cómo quitamos este misdiminum y lo hacemos infracción? ¿o qué puedes hacer por mí? ¿y qué me puede afectar todo este récord en la reforma migratoria? ya que te diga un abogado que puede arreglar todo sería fantástico si nada más son cuestión de bajarlos de valor también en el LDA que te hemos dicho que te hemos comentado aquí que no es abogado pero es un LDA que es lo segundo que sería aparte de un abogado si es que no tienes mucho dinero y necesitas en realidad esos documentos y ellos pueden bajar de valor con Spanchments estos cargos se llama Luis Quintanar pregunta por él en el número que estamos dejando en pantalla también y que te ayude con ese trámite inclusive puede ayudarte hasta con una petición que ahorita están creciendo las peticiones pero antes revisas tu récord criminal sale el seguro social que estás ocupando ahí hay que despegarnos de ese seguro social salga o no te acabo de enseñar esta carta que tengo en pantalla que tengo en pantalla que le llegó y no es el único hay muchísima gente que le está llegando esta carta y hay que tener cuidado porque si los van a descubrir con documentos falsos que hicieron crédito y están trabajando tú necesitas despegarte de ese seguro social falso de inmediato te voy a decir cómo necesitas también empezar a trabajar ya sin documentos falsos también te voy a decir cómo hacerlo porque si no lo haces entonces cómo vas a demostrar buen carácter moral y más si te llega una cartita de estas y te quieren arrestar y te arrestan vamos a hacer las cosas bien se los voy a decir pero en el tiempo en televisión es muy corto en tiempo de televisión es de media hora nada más y se nos acaba el tiempo en televisión o tú que nos estás viendo en televisión te invito a que te conectes de inmediato pero corriendo a Tony Flores oficial en YouTube o en Facebook porque traemos una de información tremenda más para ti si tienes familiares que no tienen documentos o si tú no tienes documentos hay que empezar a hacer todos estos trámites para llegar bien a esa reforma migratoria que van a ser tener tus impuestos al día revisar tus antecedentes penales despegarte de un seguro social falso de todo lo que has hecho con el crédito beneficios médicos un montón de cosas y obtener el número que dé el gobierno para que puedas trabajar ya sin la necesidad de ocupar documentos falsos como un seguro social una mica que no te pertenece un acta de nacimiento de un ciudadano y ya no trabajar así ya no ocuparlos ya trabajar de una manera correcta y te vamos a decir cómo como un seguro